En el episodio 6 de la nueva serie de Fallout, se ha incluido un easter egg. Como podréis ver en este episodio, aparece un número de teléfono en la pantalla. ¿Quieres saber qué pasa si llamas? Voy a hacer un vídeo relacionado y lo dejo anclado a este. Así que ya sabes, pásate si no te quieres perder la noticia.